Bienvenidos una vez más mis queridos apasionados del acuarismo a la segunda parte de esta trilogía llamada los 15 peces globo de agua dulce que necesitas conocer. En esta segunda parte hablaremos de 5 especies de peces globo muy interesantes, desde ejemplares capaces de comer serpientes y escorpiones hasta globos que pueden camuflajearse en su entorno. Si no has visto la primera parte de esta trilogía te recomiendo encarecidamente pases a ver ese video antes de continuar con la segunda parte. Ahora bien, conozcamos estos hermosos peces. Número 6. Tetraudon lineatus. También conocido como Puffer Fajaca es uno de los ejemplares más populares en los últimos años. Esto debido a un video que se viralizó en Facebook donde se aprecia el terrible apetito que puede llegar a tener este ejemplar. Es un ejemplar bastante agresivo, sin embargo si se le mantiene desde pequeño con otros ejemplares posiblemente pueda convivir con ellos sin llegar a atacarlos. Pero claro, esto es un volado ya que el instinto depredador siempre lo tendrá. Lo podemos localizar en el río Nilo. Prefiere las zonas calmadas y de abundante vegetación, así que adecuar su acuario con plantas, rocas y troncos es una excelente idea. Puedo recomendarte acuarios superiores a 300 litros. A este pez le encanta nadar en la parte baja y media del acuario, por lo que las piedras que coloquemos deben ser de mediano y gran tamaño. Así, evitamos que se las pueda llegar a comer y por supuesto, procurando formar cuevas que no obstruyan el paso. Le estaremos brindando zonas de seguridad que le darán a nuestro Puffer Fajaca protección. En cuanto al tamaño máximo que alcanza el Puffer Fajaca, depende el sexo del ejemplar. Si tenemos una hembra puede alcanzar hasta los 45 centímetros de longitud, mientras que los machos alcanzan los 38 centímetros. Como puedes apreciar, las hembras son ligeramente más grandes que los machos. Esta es una de las formas de sexar a nuestros ejemplares, ya que alcanzan ese tamaño en aproximadamente 2 años de vida. Para poder mantener esta especie es necesario una temperatura de 25 a 29 grados centígrados con un pH de 7 a 8. Este pez globo es 100% de agua dulce. Hablando sobre su alimentación, básicamente consumen alimento vivo y congelado. Siente especial gusto por los pequeños gusanos y caracoles. Sin embargo, si se le acostumbra a comer peces o animales vivos, se volverá un depredador letal. Que sea lo que sea lo que introduzcas al acuario, terminará como cena del Puffer Fajaca. Sobre la compatibilidad del Fajaca, como te has de imaginar, deben ser peces agresivos de gran tamaño. Te podría recomendar las navajas, peces raya, silver dollar, arroguanas, entre otros. En sí, como te comenté al principio, es un pez que si se mantiene de pequeño con otros peces, se volverá sociable. Solo no tengas más de dos fajacas en el mismo acuario, ya que si formamos un cardumen de estos peces, será casi imposible mantenerlo con otros ejemplares. Por último, hablemos sobre su comercialización. Este ejemplar llega a México, por supuesto, en nuestras importaciones de Tailandia. Sin embargo, también es común encontrarlo en otros acuarios que importan de Estados Unidos. Su precio ronda entre los 200 a 300 pesos mexicanos, de unos 3 a 4 centímetros, por lo que adquirir un Puffer Fajaca es relativamente fácil. Número 7. Tetraudón Chautideni. También conocido como globo leopardo africano o globo moteado del Congo, es un pez globo similar a nuestro amiguito nigroviridis. Sin embargo, este pez es más pequeño y su coloración es menos intensa. Es de color verde oscuro, con unas manchas negras que rodean todo su cuerpo. Su cola es de color amarillo, característico de la gran mayoría de los peces globo. Además, sus ojos son color rojo tornasol, que si no se conoce bien la especie, podría pensarse que el pez está ciego. Sin embargo, solo es la coloración de sus ojos. Este pez globo vive en el río del Congo, África. Durante su etapa de alevín, se mantiene en zonas donde el movimiento del río es calmado y abunda la vegetación. En esta zona, el Puffer moteado se siente a salvo de sus depredadores. Una vez crece y llega a su etapa adulta, se traslada a zonas menos profundas, donde las algas proliferen y el suelo sea preferiblemente arenoso. El globo moteado es un globo pequeño que no alcanza más de los 10 centímetros de longitud, así que será fácil mantenerlo en acuarios de 100 a 200 litros. Se recomienda usar piedras medianas en el fondo. Así, evitaremos que las confundan con posible alimento y se las traguen. Le gusta nadar en la zona baja del acuario, así que es importante decorar de tal forma que podamos brindarle cuevas que no obstruyan un nado libre. Increíblemente, el globo moteado es habitual verlo en acuarios con cíclidos africanos, ya que conviven muy bien con ellos. Sin embargo, el pH de estos peces no es del todo compatible con los africanos. El pH de este pez globo debe ser de 7.2 a 8. Si mantienes a tus africanos sobre un pH de 8, podrías mantener este ejemplar con ellos. Pero, si tu pH es mayor a esto, no lo recomendaría. La temperatura ideal es de 22 a 26 grados centígrados y, por supuesto, este pez globo es 100% de agua dulce. Como todo buen tetraudón, se alimenta de caracoles, camarones, gusanos y trozos de pescado. Si tienes la posibilidad de darle almejas de vez en cuando, te lo agradecerá, ya que este tipo de alimentos ayudan a desgastar su pico y así mantenerlo en forma. En tanto a su comercialización y distribución en México, es bastante raro, ya que esta especie no suele ser reproducida en granjas, lo que limita su importación. Únicamente cuando este pez llega a Estados Unidos y a su vez pasa a México, es cuando lo podemos encontrar en el mercado mexicano. Sin embargo, esto es muy raro, por lo que saber un precio de este ejemplar, por el momento no es posible. Número 8. Leiyodon Kutkutia. Conocido comercialmente como globo de cola roja o globo esmeralda, es el primer ejemplar de esta segunda parte de la trilogía destinada a los peces globo, que es originario de Tailandia, aunque también podemos encontrarlo en ríos de la India y Malasia. La apariencia de esta especie es similar a sus primos hermanos los tetraodonigroviridis, con la clara diferencia de contar con una cola cuyo color en la punta es rojo y de ahí su nombre comercial. Además, este ejemplar es pequeño, no llega a los 15 centímetros de longitud, en la gran mayoría de los casos alcanza solamente 10 centímetros de largo, esto por supuesto estando en cautiverio. Este pez tiene mucha personalidad y rara vez lo encontramos tímido o nervioso ante peces de mayor tamaño, por lo general nada en la zona media del acuario explorando todo su hábitat. Su comportamiento es curioso y de vez en cuando si le llama la atención las aletas de alguno de sus compañeros las tratará de morder, por lo cual te aconsejo limitar la compañía de especies con cola de velo en su tanque. Mantenerlo es relativamente fácil ya que este pez es 100% de agua dulce, aunque soporta un porcentaje bajo de salinidad, esta no es necesaria para su manutención. La temperatura ideal para esta especie es de 24 a 28 grados centígrados, con un pH de 7 a 7.8. Le agrada nadar en las zonas donde el movimiento del agua es constante, sin embargo no debemos exagerar con la potencia de los oleadores o cabeza de poder, ya que este pez no tiene la capacidad de nadar ante corrientes rápidas. El acuario ideal para este pez es de 100 litros en adelante, por supuesto no te lo tengo que repetir, ya te has de imaginar que le agrada permanecer en acuarios plantados, sin embargo si no cuentas con un acuario plantado y lo tuyo es más la decoración artificial, solo procura comprar decoración tipo cueva para darle espacios donde relajarse al puffer esmeralda. Este pez globo al igual que sus congéneres se alimenta de trozos de pescado, camarones, mejillones, almejas, pequeños cangrejos, acusiles, etc. En realidad es bastante complicado darle de comer pellets a los puffer, ya que su dieta se basa en este tipo de alimentos y son bastante tercos con ello. Por último hablemos sobre su comercialización. Al ser un pez de Tailandia es fácil traerlo a México por nosotros, sin embargo no solemos comercializarlo muy seguido debido a que suele confundirse con el puffer común. Su costo ronda entre los 200 y 400 pesos mexicanos, algo así como 20 dólares. Número 9. Tetraudon palenbankensis. Este pez globo tiene muchos nombres comerciales, algunos de ellos son puffer jorobado, globo dragón, puffer pao, globo piedra, pez globo de escama de dragón, en fin, nosotros preferimos solo decirle puffer pao. Por supuesto, este video no se puede subir sin otro hermoso ejemplar de origen tailandés. Llevamos dos de Tailandia y dos de África. El último puffer del video definirá si otra vez los tailandeses serán los amos y señores de los puffer de agua dulce. El puffer pao habita en aguas con poca profundidad. Normalmente los podemos localizar en las orillas de los ríos donde la zona es arenosa y con mucha vegetación. Son peces que toda su vida están en agua dulce y el 80 o 90% del tiempo se la pasan enterrados en la arena, por lo que son peces con muy poco movimiento. De ahí que se les conozca como globo de piedra. Su coloración café junto con su poca actividad le dan la combinación perfecta para dicho nombre. Además se dice que gracias a esta coloración y la zona donde habita, se tiene la creencia que busca zonas oscuras para camuflajearse con su entorno. Llegan a medir un máximo de 20 centímetros de longitud, así que necesitamos acuarios de 250 litros en adelante. Sí o sí, es necesario tener sustrato suave para que el pez globo se entierre. Si tenemos sustratos tipo piedra, este pez se terminará lastimando. O bien, por el contrario, no tenemos nada de sustrato, este pez se sentirá estresado todo el tiempo y terminará afectando su salud a corto plazo. Las condiciones del agua para mantener esta especie son de 24 a 28 grados centígrados. Trata lo más posible de nunca llevarlo a temperaturas que excedan los 30 grados centígrados, ya que su piel es muy delgada y el aumento de temperatura en esta especie le afecta muchísimo. Si tienes termostato dentro del acuario principal, te recomiendo usar una cubierta que proteja dicho termostato. De esta forma evitaremos que este pez pueda quemarse con un posible contacto directo con el termostato. Este pez globo es compatible con peces como viuda negra, ganchos rojos, tiburón bandera, siridos americanos no tan agresivos, pez cuchillo y arroguanas. No se caracteriza por ser un ejemplar agresivo. Podemos clasificarlo como un pez depredador, pero únicamente contra caracoles o acocines. Si hablamos sobre su comercialización, debo confesar que a pesar de poder traerlo al país, la última ocasión que lo importamos se quedó por meses en el acuario. Al ser un pez no tan vistoso, inquieto o colorido, la mayoría de los clientes optan por comprar otras especies, así que casi no lo comercializamos. Y cuando lo hacemos, su precio ronda entre los $500 y $600 pesos mexicanos. Número 10. Tetraudon pustulatus. Finalicemos este video con uno de los puffers más raros que existen. De hecho, este pez jamás lo he visto en persona, y la información que existe sobre esta especie es muy escasa. Se capturó un ejemplar apenas en el 2007 por pescadores de un río en Camerún. La forma externa y el comportamiento de esta especie nos recuerda sin duda alguna al puffer embo. Sin embargo, cuenta con unas manchas circulares color rojo que podrían ser un método de defensa o advertencia para sus depredadores. Con esta clase de colores intensos, sobre todo con las tonalidades rojas, en la naturaleza se entiende como símbolo de veneno. Así, se teoriza este pez globo se defiende de sus depredadores naturales. El tamaño máximo registrado de estos peces es de 36 centímetros de longitud. Se ha visualizado varios ejemplares nadando en cardumen sin lesiones aparentes, por lo que se presume no son agresivos con sus semejantes. Existe una especie de pez globo que podemos localizar en agua salobre y en el mar. Esta especie se llama Ephiodon cutiver. Es muy similar al Tetraudon pustulatus y por ello se ha confundido la especie como un ejemplar de agua salada. Sin embargo, el globo Cross River o Tetraudon pustulatus es un ejemplar de agua dulce. Este pez, tengo entendido que nunca se ha comercializado en México. Su reproducción y captura es muy limitada, por lo que tener un ejemplar de estos es toda una joya. Se ha llegado a subastar en grupos estadounidenses y su precio ha llegado hasta los 600 dólares, lo que lo convierte en uno de los peces globo de agua dulce más caros del mundo. Esperemos que con el pasar de los años, este ejemplar se pueda reproducir con mayor facilidad en granjas de todo el mundo y así podamos disfrutar de este hermoso pez en nuestras peceras. Si llega a pasar, ten por seguro que Aquaparroquín será de los primeros en importar esta especie. Y por supuesto, mis queridos apasionados del acuarismo, en cuanto tenga la oportunidad de mantener la especie, haré un video con todo lo que llega a observar sobre este fascinante pez. Con este hermoso pez globo, finalizamos la segunda parte de la trilogía enfocada a los peces globo de agua dulce. En una o dos semanas, tendremos por fin en el canal el tercer y último video de esta serie, donde conoceremos al pez globo más venenoso del mundo, el famoso Puffer Fugu, al globo más pequeño del mundo y por si fuera poco, otro ejemplar super exótico que tampoco ha llegado a nuestro país debido a su rareza. Así que no te pierdas el último video de los 15 peces globo de agua dulce que necesitas conocer. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aquaparroquín. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!